Tiene la palabra el diputado Enrique Van Rieselberghia. Gracias, Presidente. Presidente, con el fin de disminuir los altos índices de robo de cableado eléctrico, el año 2011 impulsé, junto a otros colegas, un proyecto de ley que incorpora en el Código Penal la asociación ilícita en caso de robo o receptación de cables de electricidad. Esto, fundamentado en que en la última década hemos sido testigos de cómo los delitos de robo, hurto y receptación de cables de cobre del tendido eléctrico y telefónico han aumentado de forma sustancial, existiendo verdaderas asociaciones que se dedican a la comisión de estos ilícitos. Y es que, señor Presidente, no es nuevo que existan soldados dedicados a cortar cables para luego vendérselos a chatarreros, quienes además los reventen a terceros para comercializarlos en el mercado local e incluso extranjero, razón por la cual es necesario que pongamos un punto final a estos delitos que ocasionan grandes molestias y problemas a las personas honestas. Hasta el momento, señor Presidente, la moción se encuentra ingresada en primer trámite constitucional desde el 6 de julio del 2011 con número boletín 777-6607, durmiendo sin avance alguno. Por tal motivo, señor Presidente, solicito, para agilizar la tramitación de esta moción, oficiar al Ministro del Interior, Jorge Burgos, y al Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Fey, y solicitarles por medio del mismo el patrocinio y la urgencia de esta iniciativa actualmente detenida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que así, en el procedimiento constitucional de la formación de la ley, se pueda avanzar lo más rápido posible y poder contar cuanto antes con un proyecto que modifique el Código Penal, determinando que toda asociación formada con el objeto de aburtar cobre, el tendido eléctrico o telefónico, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Enrique Fánchez Alverde, que se han enviado a los oficios por ustedes solicitados, con la adición de la diputada Andrea Molina y la diputada Marcela Zabat. Han hecho uso de la palabra todos los diputados de la Unión de Mujeres Independientes en su hora de incidentes. A continuación, corresponde el uso de la palabra...